Bueno, poco me queda que decir. Ya te ha contado. Pero hay algo que es muy importante en la vida, porque es de bien nacido ser agradecido. Así pues, aunque por este mismo efecto político que hace que muchos tengan un poco de reparo a la hora de participar, pues no vamos a dar un agradecimiento nombrado, porque hay muchas personas que quieren colaborar, que colaborarían con cualquiera. Daría igual que fuese a CIPA, que fuese el PSOE, que fuese el PSOE, no importaría, colaborarías por el simple hecho de mejorar a la web, pero, y es una cosa que desde CIPA pensamos que hay que cambiar en la política, nadie se quiere mojar, nadie quiere que digan su nombre unos u otros, no vaya a ser que los demás lo digan mal. Yo pienso que somos gente madura, que las personas que tienen sus comercios, independientemente de la ideología de cada uno, porque somos libres todos de tener una ideología diferente, no cierran la puerta al que viene por ser de otro partido. Entonces, bueno, si eso cambiara, y es una de las cosas que nosotros querríamos fomentar en la más web, la libertad de expresión y la colaboración entre todos, porque es que también entre los propios partidos deberíamos colaborar y arrimar el hombro más veces para que las cosas salieran adelante. Entonces, con esa colaboración sería mucho más fácil sacar adelante mil participas o mil parte aranjueces, que sería al final lo importante. Sin querer dar nombres concretos, pues agradecemos en general a las tiendas de electrodomésticos, hostelería, restauración, alimentación, no me quiero dejar así, papelerías y copisterías, decoración, importante también, porque están ahí, nos han tendido la mano, se han alegrado mucho de que nos acerquemos simplemente a decir, pues oye, tenemos miles de ideas, ¿cómo podemos hacerlo? Porque si os contara, y eso sería para otra rueda de expresa, cómo es el making of de estas cosas, pues veríais que en el fondo no hace falta ser grandioso y tener muchísimos recursos, hace falta mucha gana, mucha ilusión, moverse mucho y poner un granito de arena. Y bueno, pues cuando tú tienes la mano, los demás suelen dártela también. Así que nuestro agradecimiento más sincero a los comercios de Arranjuez, que son los que al final nos están ayudando, y dentro de que efectivamente esto sirve para darnos a conocer, que parece mentira, que haya mucha gente todavía, me suena, pero el tipo está ahí y quiere estar ahí y quiere acercarse a todos y escuchar a todos. Pues, bueno, pues simplemente eso. Y decir que aquí estamos, ¿no? Porque habéis venido. Porque hemos venido. Porque habéis venido. A mí me ha dejado preocupar a la más joven de la lista, que va en el 2019, como tema testimonial, a Andrea, el que pueda decir que, aparte de que tenga muchas ideas, y a mí esto es parte, me recuerda mucho a la antena americana, es que tenemos ilusión de hacer un festival también para los jóvenes, pero el efecto político no lo ha impedido. ¿El efecto político es prohibición de algún local, prohibición de algo? Es que no lo ha dejado muy claro. ¿Cuál es el efecto político? Bueno, o sea, nosotros hemos hablado con varios locales, además había varios interesados en colaborar con nosotros, en eso no teníamos ningún tipo de problema. Lo que pasa es que los grupos con los que hemos hablado eran grupos locales que suelen actuar en Naranjuez principalmente, entonces tenían un poco de miedo también al factor político de que se les pueda relacionar con nosotros, claro, como acá había muchos que querían, pero... y ganas también tenían los grupos, porque ellos mismos se han quedado también con los grupos. El tema es que Laura lo ha dicho, la gente ya no cree en la política, o ella lo ha dicho, entonces eso puede ser uno de los factores que la gente, cuando ya no cree en la política, entonces están dudando de por qué no lo creen. Yo pienso las dos cosas, o sea, por un lado, el que no tenemos ya tanta confianza y por otro lado también ese miedo a que me relacionen con... Porque entonces me puede cerrar... No, no, no. Vale, y así para qué va a hacer para todos, ¿cómo podía solucionar? En Naranjuez, que estamos hablando de Naranjuez, Naranjuez siempre ha tenido una mentalidad diferente al resto del mundo. La verdad es que aquí siempre hemos tenido... Iba a decir una cosa y no debo decirla. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? y si habéis puesto, habéis conseguido poner en orden o por lo menos en colaboración a todos los comercios, de verdad, chapó porque no han conseguido un redactor. Aquí no se pone de acuerdo nadie. Yo creo que eso, o sea, lo que es importante, vuelvo a ese análisis que hablábamos. Es importante ver las necesidades cuando tú vas con una cosa estudiada, con datos dados, con una... Además, con una ilusión que también es importante y ven que no solamente estás hablando como político, sino que dices, vamos a ver, te estoy hablando como persona y estoy hablando contigo como persona. O sea, yo tengo una iniciativa, yo tengo una serie de cosas y tú tienes un servicio, de forma que nos estamos ayudando los dos y con eso no somos solamente los dos, sino que estamos ayudando al resto, estamos creciendo entre todos. O sea, de alguna manera, lo que hemos intentado con todo esto es la sociedad no se hace sola, sociedad somos todos. Entonces, aquí, si queremos crecer, tenemos que ir creciendo todos y las cosas se demuestran poquito a poco. Vienes con ilusión, vienes con humildad, vienes con datos, vienes con información, vienes demostrando una responsabilidad que somos... Bueno, pues ahora justo nos ha tocado así a los jovencitos, pero demuestras una serie de cosas que la gente dice, ¿por qué no? Te arriesgas también a que luego te digan, en mi caso, por ejemplo, Laurita, ¿qué es esto? Pero ahí está también la ética y la responsabilidad de cada uno de decir, si yo me comprometo a esto es porque de verdad creo que se puede hacer. Entonces, ahí es donde se empieza a ver el cambio y yo creo que ya en el momento que eso se empieza a fomentar con más gente, todos empezamos a... O sea, es como... que la cosa va cambiando. No sabes cómo, pero va cambiando y lo que estamos observando sí es eso, que hay mucha gente, o sea, de hecho nos lo han dicho, hemos ido a hablar de distintos proyectos y de esto que llegaban y decían, si es que hemos tenido un montón de iniciativas o un montón de cosas y no han llegado a salir y es que te lo dicen, tenemos dosis preparados y dices, vamos a por ello, o sea, y además que lo que decimos, que no solamente en este mes, que no, que no, que es que, o sea, a nosotros, a Zipa, lo que le preocupa es a Aranjuez y queremos que Aranjuez esté en el lugar que le corresponde y no es este. O sea, hay muchas más cosas y la gente que vive en Aranjuez se merecemos más, o sea, tenemos más opciones. Y eso es la opción que Pilar Quintana en el 2003 inició un proyecto pensando a Zipa gente como tú, hablando de Aranjuez, no estamos hablando de Villa Caenera ni de ningún sitio y estamos centralizando este partido como algo, algo nuestro, algo local. Sí que es verdad que a mí me llama mucho la atención en el tema de Zipa que fíjate, es un partido de personas, bueno, que son como nosotros, pero que estén muy centralizados en hacer fiestas por paz y tal de diferente manera y yo no sé si al final nos vamos a mandar nos vais a dar un mensaje que vamos a unas elecciones donde hay una candidata política, donde hay una lista política, donde hay un programa político de acciones que hay que hacer porque todo el pati está muy bien, Perro, Monólogos, Pecazipa, en el recuerdo Rebembe, Gringo, etcétera, pero yo creo que a ver si no vamos a estar debiando en lo que son las fiestas y no nos centramos en lo que es la campaña política. Pues yo creo que Laura ha respondido a eso en el comienzo de su parte, cuando ha dicho que antes de hacer cualquier cosa de estas y son 12 años de acipa y Naranjo se han centrado unas bases políticas porque primero es eso para que la localidad mejore hay que hacer una gestión gestión pública con los recursos públicos y para el público de la mujer, ¿no? Entonces, creo que esa base está ahí. Creo que se sabe que cualquiera que se acerque a la cipa o la mayoría de la gente incluso de cualquier otra ideología y vamos, si tenemos casos en los que han venido a pedirnos ayudas han sido los demás, ¿no? Los otros partidos, la gente de los otros partidos no se ha sentido recaudado. Aquí ha tenido una mano amiga una mano que primero ha visto a la persona antes que al oponente, ¿no? Es que es así y si no lo pensamos así seguiremos por el mismo camino por el que vamos hasta ahora y seguiremos desencantados de la política y o nos implicamos o no cambiamos. Yo quería comentar una cosa también. todas las actividades son muy bonitas, estamos dedicados a todos, pero la primera en la lista y la única que se repite más de un día es el tú a tú en el que es la más política, el factor más político y en el que nos preocupamos de darnos a conocer a los ciudadanos, de presentar nuestro decálogo, de presentar nuestro programa por cada barrio. Entonces creo que aunque esto... es una forma de llamar la atención de gente a la que todavía no hemos conseguido llegar pero sin perder tampoco la organización política. O sea, con cada uno que hemos hablado se lo hemos advertido que en todos los actos va a haber propaganda de la Zipa y nosotros iremos con nuestras cosas, repartiremos nuestros folletos, intentaremos que no sea solo político sino que sea una actividad en la que la gente vaya a pasarlo bien y tenga la opción de conocernos. Pero sin perder tampoco en nuestra razón. En el interpolítico. Yo pienso que el problema cuando pensamos uy, es política y te olvidas de la política es pensar que es que la política es algo diferente de la vida. Y es que la política hace la vida al final y dirige la vida cotidiana en el ámbito público y te toca en el ámbito privado porque oye, la subida de la luz pues... Te toca en el consejo privado y eso ha sido... Y ahí hay decisiones políticas de por medio. O sea, que al final simplemente es cuestión de darse cuenta de que no es una cosa aparte, no es algo no es algo que vaya por su cuenta que solo tienen interés en ellos, los políticos solo piensan en ellos. Cuando vamos así pensando entonces caemos en el error de que la gente se sienta defraudada. Y sin embargo aquí incluso en el tema económico por ejemplo, o sea, es cuando vas con esa sencillez y con ese mira, vamos a tratar de crecer los dos. De crecer tú como comercio, de crecer yo, como poder transmitir mis ideas de que crezcan una juez. Porque hemos intentado dentro de que necesitábamos conseguir algo de financiación que fuera lo más asequible posible y que nosotros no saliéramos aquí, bueno, vámonos luego todos ahí de la vivienda vamos a comer un jamón ibérico con el dinero que saquemos. Porque si cubrimos lo que cada uno está poniendo de su bolsillo adiós gracias. O sea, que realmente yo pienso que eso la gente lo ve y por eso se anima a colaborar. Comentabais el carácter de continuidad después de la selección y esa intención de que esté partida flipa continúa. Sí, o sea, seguimos, eso, tenemos distintos proyectos ya en mente, esto no para. O sea, llegas esta mañana, vamos, que todos tenemos un montón de ideas nuevas que tenemos que poner en práctica. Lo que pasa es que precisamente lo que estaba comentando no se nos olvida porque estamos aquí, o sea, no somos solamente unos festeros, sino que llegas y dices, piensas más cosas, entonces dices, aquí ya tenemos un montón de actividades, ya nos damos más a conocer, damos más la opción a que vean que, pues lo que decía Paloma, que la política no es solamente algunas cosas que creemos que no nos tocan, sino que realmente mucho más y luego ya, según, o sea, la intención es todos los meses ir teniendo algo según las necesidades también, o sea, hay que hacer cosas de sensibilización, hay que hacer más cosas culturales, hay que hacer más cosas deportivas, o sea, hay mil cosas por hacer, esto digamos que es como una especie de entrenamiento bien analizado, o sea, porque no es tampoco conejillo de india, pero, o sea, la intención es esa, no se queda aquí, sino que, pase lo que pase, va a haber mucho más, mucho más, en las familias y los jóvenes, no solo desde el punto de vista de la fiesta, y eso yo, desde, ya que a mí me toca el área social y creo que es importante, juventud no es solo la fiesta, no es solo lo que sea diversión, es que la juventud al final es el futuro, de la juez y de todo, entonces, dar herramientas, alimentar la juventud para que crezca de forma íntegra, o sea, que es que al final hay tanto que tocar las familias, cuántas familias no se ven, bueno, pues un poco sin saber a dónde acudir en cualquier caso, pues sacar ideas de eso, de esas cabezas jóvenes que vienen con energía renovada y de las otras que lo que tienen es experiencia y mucho que es por estar gracias a la experiencia y a un arco y a partir de ahí, pues parte de cipa crecerá, ya digo, ojalá la cuya fuera parte de la juez, porque todos fuera, fuera, fuera. Oye, se nota muchísimo que la señorita Laura ha mamado mucho desde chiquitita de Mara Política. Andrea, 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 yo Laura, Andrea. Laura, Laura, Se nota que como juventud además, yo soy bien que cosa, que ya desde muy chiquitita mamaba la política por su parte de Mara Política que ya conoce perfectamente todos los entranos y lo ve muy bien. ¿Qué significa esto? que la juventud está viendo durante mucho tiempo el desarrollo de la política en Aranjuez. PSOE, PP, PSOE, PP... El caso es que hasta ahora no se ha hecho nada. Ha sido un fraude o un desastre todos los partidos que han pasado hasta ahora. Ninguno ha hecho nada. Vosotras vuelvo a gobernar. No, gobernando. Realmente de base. De los que han pasado, gobernando. Me da igual. ¿Cómo veis vosotras ahora la política actual de la cantidad de chorizos y mandantes que hay de todos los partidos? Vosotras que sois jóvenes. ¿Queréis empezar una guerra política? Pregunto. ¿Vais a seguir la misma línea o vais a frenar esta actualizada y vais a empezar a hacer las cosas bien? Te pregunto aquí que tenéis cara de línea. Bueno, bueno. Vale. No sé cómo tomar menos de eso. Hablado. Vamos a ver. Mira. Incluso cuando he empezado yo a hablar lo decía. Cuando decía ese descontento, yo me he metido en ese descontento. Entonces, ya así dices, pues es verdad, a mí la política, mi familia también ha estado metida en política, no sé qué no sé cuánto, pero que llega así. Era algo como que me pillaba de lejos. ¿Vale? Yo decía, si es que eso no va conmigo, yo de esto paso. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento que ves que de verdad te afecta. Que de verdad te afecte y que no te gusta lo que está pasando. O sea, a mí ahora estamos en un momento y ahora voy a hablar de la juez en general. ¿Vale? En el que llegas y dices esa... ese enfado, o sea, hace unos años el enfado te llevaba... Iba a decir, me iba a salir ya un taco directamente. Te llevaba... Dar el golpe de la mesa y decir pues vaya, no sé qué, no sé cuánto, pero quedándote brazos cruzados. Ahora no. Ahora llega y mucha gente dice cachis en la mar, pero quiero cambiar esto. Y por eso aparecemos gente nueva que a mí por eso cuando llegan y me viene gente y no, 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 es que eso incluso te duele porque llegas y dices pero es que luego esa gente va a poder hacer lo que quiera contigo. Entonces, vuelvo a lo de antes. Tenemos una responsabilidad, tenemos... Yo tengo un código ético que a mí no me permite ciertas cosas. Nosotros, nuestro decálogo, el primer punto es... Es ahorro. Iba a decir recorte, pero ¿es recorte? Sí, es recorte. Es recorte, pero ¿cómo? Diciendo los teléfonos móviles van fuera porque a mí ya me están dando en mi sueldo ya va algo de sometido y si yo tengo que hacer llamadas es que entra también en mi función que no sé si me estoy explicando de forma que llega y dices... O sea, yo de verdad que soy la primera que si viera algo que no es soy la primera que digo lo siento, pero no. Esto no funciona así. Y creo que eso es lo que nos está pasando también a... Porque si la juventud que empecéis a la política no cortáis esto, esto lo va a tener... Para que estamos aquí. Por eso lo pregunto. A ver, señorita, dígame usted, ¿qué ha vivido usted desde que usted nació que vivió la política de lleno? ¿Cómo ha cambiado? Porque usted ha visto el cambio incluso de su propia madre. Sí, o sea, bueno, yo cuando era pequeña y madre ya era concejal. A mí en aquel momento obviamente yo no me metía en eso. Tenía cuatro años. Era lógico. Pero bueno, ya cuando creé el partido a mí siempre me ha gustado meterme a ayudar en la sombra, a pegar carteles cuando me gustaba que me contara historias. También un poco me solía interesar más, un poco más por el tema de Morbo, de que estaba ahí metida y tenía que seguir peleando con uno, con otro, que si íbamos a agarrar más nos teníamos que esconder porque había no sé quién. Entonces lo vas viviendo desde dentro. Y a mí sí que me ha gustado. Mi hermana, por ejemplo, pasa de la política y no, vamos, vota en Naranjoz, obviamente, porque no va a decir que no es su madre, pero yo sí que he salido más de rara en ese aspecto. No me había planteado tampoco meterme en la lista ni mi madre me lo propuso como base suplente y ya veremos y al final consiguió meterme y bueno, la verdad es que al principio no sabía muy bien cómo iba a salir pero una vez dentro dije pues ya que estoy lo hago bien. O sea, me ha enseñado siempre. No, en principio había un suplente por si no encontraba nadie pero al final me dijo. Y ahora no sé preguntar pero yo me gustaría saberos que lo digáis el balance de todos esos cuatro años los últimos cuatro años antes de las elecciones como habéis visto las secciones del Ayuntamiento y qué se puede hacer con la fuerza. Pues eso te puede responder perfectamente Jesús pero primero te voy a decir yo porque yo llevo desde el 2011 y a lo mejor bueno, pues, pues, primero así un poco como, sí, estoy aquí pero si no, me toca mejor también con esa misma sensación de yo, lo que necesité de mí pero que no, eso de tener que dar la cara pues sí, pues ya hay que darla. Y la pena y lo triste de estos cuatro años creo yo es que bueno, pues que no se ha querido tener en cuenta todo el mundo y eso al final es lo que más lo que más empobrece las cosas, ¿no? La sinergia suma de todos enriquece y todo lo que no es suma de todos pues obviamente da un resultado menor, ¿no? ¿Y qué haré los jóvenes por salvar a la juez? ¿Por salvar a la juez? ¿Qué estamos haciendo? No es que haríamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos aquí estamos dando la... que no es nada fácil en este momento, que sales a la calle igual... Sí, pero no se soluciona a la juez conocer bien, conocer... No, 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 no. ¿Qué se puede hacer para la juez? Que nadie lo dice. Pero son herramientas que estamos utilizando para... No hay industria, no hay nada, no hay ni tu mismo. Pero son herramientas... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué haréis vosotras si pasáis a gobernar? Pues mira, vale. Es un libro. Voy a responder yo. Cada uno y en su ámbito, porque lo que tiene ACIPA por lo bueno es que tiene gente preparada, yo creo que profesional es de todos los sectores. En el ámbito que me correspondería, en el área social, especialmente en educación, que como pedagoga que soy, pues es algo que me... Bueno, es que lo tengo ahí a flor de pie. Lo primero es contar con todos los centros, con todos los colegios. Es que no se ha reunido el consejo escolar municipal en cuatro años. Es que ¿qué significa eso? Porque cada colegio está... Y está bien, porque cada colegio pues tendrá su carácter, tendrá su individualidad, pero es que también tenemos una parte colectiva que podemos fomentar. Así que lo primero sería juntar a todos los colegios. Es decir, ¿qué necesitamos? No que necesita el concertado, ¿qué necesita el público? ¿Qué necesita la educación en la juventud? Punto. O sea, nuestros niños, me da igual de un lado o del otro. Las diferencias cada uno ya las va a ir construyendo. Vamos a ver qué podemos poner en común. Es que esa es la manera de hacer. Entonces, lo primero sería reunir a todos los colegios. Contar, llamar directores de cada uno de los centros y sentarnos y hablar. ¿Qué necesitáis? ¿Dinero? Porque la consejería de educación no está llegando ni siquiera a los públicos. Fijad lo que digo, porque en los colegios públicos a veces escasean el papel higiénico. Y es que ese es un hecho. Y en los concertados, que la consejería no da dinero para eso y que lo tienen que intentar gestionar por su propia cuenta, pues eso, tienen que intentar sacar ese dinero pues como puedan, ¿no? Con sus iniciativas. Entonces, ¿necesitamos dinero? Pues vamos a hacer cosas. Vamos a intentar y ahí vienen, pues de nuevo, ideas. ¿Por qué no va a ser un participa por la educación? Pues vamos a ello. Y si ese dinero, lo repartimos entre todos. Cualquier uno sí y otro no. Si es que es un crecimiento de todos. Bueno, es un punto. Así que ahí tienes un punto que no ha hecho.